que tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos nuevamente a otro vídeo donde queremos interactuar con ustedes mientras ustedes deleitan su vista viendo estos hermosos ejemplares hermoso panorama pastito verde aunque no es en sí pastito verdad bonito se ve el contraste y las vaquitas color cafecito con el pasto verde el panorama bien alineaditas en filita y con la cuerda excelente muy bien y qué tal cómo andan que queremos decirles pues gracias en un vídeo anterior les pedíamos que nos escribieran y que nos pusieran si fuera posible desde donde nos ven y agradecemos que muchos así lo han hecho y gracias por ello hay también una gira cita bonita verdad la guir saludamos ahí a juan medina si nos estás viendo juan medina saludos gracias por estar interactuando con nosotros y aquí está un amigo que dice que es san martineco de corazón híjole perdón por la mala lectura pero me la pusiste difícil san martineco de corazón y dice que nos ve desde virginia USA o sea estados unidos saludos saludos amigos y qué bueno que tenemos ese alcance ayúdenos a compartir los vídeos a otros suscríbanse ahorita vamos por los 63 mil vamos a querer llegar a los 64 mil así despacito tampoco vamos acelerado de a poquito miren ese panorama y está cerca de un río el vídeo que están viendo ahí la imagen y más para ya citó hay un río bien bonito allá se alcanza a ver que eso es una ventaja tener una ganadería a la par de un río como ésta que estamos viendo acá ahí está algunos nos han escrito al vídeo donde hemos dicho que tenemos la posibilidad de conseguir un amigo ahí vende el pasto cuba 22 así es que se pueden comunicar con nosotros por si acaso la dirección es en chirilagua san miguel pero igual pueden comunicarse con nosotros para poderles dar ahí la información y el que nos escribió para eso del pasto cubano se llama 10 de yuca correcto así decía uno en aquellos tiempos de medidas de yuca 10 centavitos hoy ya no vale eso la más barata valdrá una cora hoy hoy sería una cora de yuca saludos a félix espino y desde donde nos ves el félix espino dice que desde nicaragua así es que saludos hasta nicaragua sabíamos que nos miraban desde nicaragua ya nos han escrito amigos de nicaragua incluso el teléfono pero ahí está y dice que ya venden ellos el brahman rojo brahman rojo excelente también hemos subido vídeos de eso aquí están exhibiendo qué bonito la verdad este lugar es muy bonito es bastante envidio a cristian que tuvo la oportunidad de ir ahí yo sólo tengo que ver así por televisión pero miren qué bien bien apropiado de estos lugares y por eso es que hay el torete no se quiere ir de ahí otro novilla creo que si es novilla perdón miren qué inexperiencia pero miren qué lugar más bonito para crear ganado y eso nos dice freddy ramírez que le gustan estos terneritos y por supuesto lo que tú dices freddy ramírez es correcto estas son imágenes de archivo por lo tanto los terneritos ya tienen que estar destetados y quieres que te informe si venden pues claro que sí sino esto pues otra generación que viene también ahí sólo te pedimos que nos llames ahí está en la descripción el número personal mío si no pues está el de cristian también y está el oficial del canal cualquiera de los tres medios es posible ahí y los podemos y si nos los pides pues también lo anotamos por ahí también tenemos aquí linda matute hay quienes tienen buen ojo están los indobrasil así como decía la portada indobrasil para que no digan que fue un timo verdad que bonito el indobrasil me encanta decirlo en portugués a muchos les gusta esta clase de animales y son bien característico perdón los indobrasil aquí tienen en esta finca ya nos salimos un poco de lo verde del panorama y ya vamos un poquito a la tierra rita pero aquí están en su comedero los indobrasil y mientras vemos el indobrasil estaba mencionando que linda matute en otro vídeo que tenemos nos comenta que se ha fijado en la pata de uno de los animales y eso ya le da el indicativo que como la pata es muy grande no sirve para leche muy bien excelente qué bueno verdad y esta es una de las cosas que vamos aprendiendo por ejemplo ustedes ven en este indobrasil ese gran triángulo que se forma nos han dicho que eso también es un indicativo si es un animal bien lechero o no bueno ahí tienen ese triángulo formado en este indobrasil de grande gracias linda matute otro que nos escribe es oscar valle oscar valle también nos escrito y dice el ganado guir es muy bonito pero a la hora de ordeñar de 10 vacas 4 salen mansas por eso mejor el cruce bueno eso nos dice oscar valle yo tenía entendido que el guir era un animal bastante manso pero aquí nos dice el amigo oscar valle que sólo el 40% verdad salen así bueno otros que nos digan ahí también cuál es su experiencia con esto del ganado guiros no sé si le entendí mal aquí a oscar valle no sé si te entendí mal oscar valle así es que perdón si no capté el mensaje también vamos a saludar a nelson bonilla que también nos hace el favor de decirnos desde donde nos sintoniza desde donde nos ve parecí como radio verdad es de este new york long island aquí en las imágenes vemos una vaca de las receptoras parece brahman verdad no sé qué raza es yo sólo digo parece un brama ustedes me van a desmentir y dicen no pero que ignorante si no está viendo que y no importa digan lo digan yo así aprendo por ejemplo de esta ya ni me atrevo a decirles cuál es si les digo que broncis les quedó mal pero están muy bonitas entonces aquí si se van a deleitar con esto que van a estar viendo a continuación miren que también tenemos y nos alegra que nos miren desde ecuador maría garcía dice que nos ve desde ecuador le gustan unos ejemplares y si hay varios amigos de ecuador y miren aquí tenemos otro ejemplo reciente de alguien que nos ha escrito desde ecuador también el cipitillo 503 miren hasta el cipitillo nos mira desde texas y dice que siempre pendiente de estos terneros yo sé que le están gustando aquí las vacas que estamos viendo así es que qué bueno que se están ustedes deleitando y aquí ven ustedes estos ejemplares este ya parece un poquito más indo brasil verdad una vaca indo brasil será o no será ustedes me dirán así es que saludos a todos ustedes que nos han estado viendo y nos siguen viendo ahí a veces me va a quedar voy a quedar mal con algunos a ver si lo digo rápido estarán ribas por ejemplo que también nos ha comentado vídeos adán ribas uy que inquieto también carla de jesús carla de jesús hay que ahí también nos hace un comentario de lo efectivo que también puede ser un animal de estos dice si no es lechero y si tiene bastante carne se destaca se destaca y dice ahí también cuánto podría sacárselo ahí nos cuestiona un poquito elmer marroquín vas que dice que uno de los animales que ve en otro de los vídeos que decimos que el puro dice que por las orejas no le parece tanto pues eso nos agrada que nos digan así yo les puedo decir que esta es una holstein por ejemplo y ustedes me dicen cómo hacer holstein ya ya si verdad entonces eso es lo que nos agrada que junto con lo que ustedes nos dicen nosotros vamos aprendiendo así es que siguen le siguen por favor que eso nos enriquece como canal les agradecemos de verdad que nos estén viendo sigan comentando síganos diciendo desde donde nos ven y síganos ahí diciendo cualquier cosa pídanos algo que vamos a tratar de complacerles porque para eso estamos saludos que sigan con su canal el salvador en el campo y síganos ahí